Bueno, Joni, estamos todos muy estresados y ya queremos ver el final del turno en la luz para ver qué pasa. Tenemos todos un hambre terrible y los amigos de YouTube están todos esperando a ver qué es lo que pasa ahora. Y bueno, nos has enseñado cómo se hacen los ingredientes, cómo se pone la harina, la levadura, cómo el agua se pone un poco tibia, la salsa, cómo la colas, cómo la cortas, cómo la hierves. Una maravilla. Y bueno, está tanto un hambre. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Vale, vale, Frank. Ok, ahora empezamos. Tiramos la masa. Esperamos un rato que se levanta un poquitito, ¿no? Ponemos el tomate, el queso, el hongo y el origano. Bien, ok. Un cuarto de hora que se cocina. Bien, gracias. Muy amable. Vamos. Gracias por tu habilidad, Joni. Bien, Joni, ¿ahora? Ahora tiramos la masa. Sobre la bandeja, ¿no? Para poder hacer. Sobre la bandeja. Ok. Para que no se pegue la masa, ¿no? Claro, que puede hacer. Aunque porque la... Hostia, he dimenticado de ponerme en la masa un poco de aceite. Que normalmente es facultativo, ¿no? Siempre es un poquito mejor, ¿no? Claro, un poco de aceite, le da un poco de grasa dentro. La vas ampliando muy bien. Sí, porque fue. Muy bien. Ahora trabajo un poco en un espacio un poco... Reducido, ¿no? Reducido, ¿no? Eh, claro que... Sabes, Joni, que aquí en España el lugar donde tú trabajas ahora se le llama obrador. El obrador, ¿eh? Obrador, ¿eh? Obrador, un poco de su día reducido. Donde se hace la obra de arte, ¿no? Claro. Bueno, esta es una obra de arte, hombre. La pizza es una pequeña obra de arte. Mira, a la Italia tiene un sitio que me encanta ir a comer la pizza limpa, que tiene un marroquino que tira la pizza. Manon exagero. Tira una pizza a mano, larga así, y le da la vuelta en la mano así, una cosa que te... Mira, hombre, el maestro, es de chírculo, ¿no? ¿Sabes? Muy bien. Palo, ¿eh? Sí. Y ahora, ya se coge, se desplega un poquito y se coloca encima de la bandeja. Se tiene un auquero. Se tapa. Se tapa. Se tira un poco aquí, ¿no? Y se va extendiendo la masa, pues en toda la bandeja, ¿no? Eso es. Veo, Johnny, que eres un artista. ¡Vuala! ¡Vuala! Muy veloz, porque empiezo a ver hambre. Aquí, ahora, ¿qué hacemos? Lo dejamos un rato, porque se levanta un poco. ¡Oh, qué lindo! Y la dejas que fermente un poquito, ¿no? Sí, que se hincha un poco, ¿no? Muy bien. Aproximadamente... Se hincha lo mismo, se puede, aunque acaba de ponerle en el horno. Pero se la reposa un rato y ya se... Aproximadamente, ¿cuánto tiempo le deja? Bueno, un par de minutos, un diez minutos. Diez minutos aproximadamente. Tiempo que comemos la carlota con la tuna. Y pues la acabamos. Bueno, aquí tenemos la bandeja ya. Se deja reposar un poquito, unos diez minutos, como ha dicho Johnny, para prepararla. ¿Ok? Bueno, Johnny, ¿ahora? Ponete acá dentro. ¿Ya lo ves? Dentro. Sácate. Eh, mira lo que está alrededor. ¡Y aquí la bomba Lola! ¡Ingoba a la pizza! ¡Ingoba quiere decir arriba! Lo esparcimos por encima de toda la... De la masa, ¿no? ¡Maravilla! Llaman tomate industrial y tiene este color. ¡No, más qué coño hacen los industriales! ¡Que te olvides el tomate! ¡No, más! No se sabe bien que le pongan dentro. Lo vamos esparciendo con la cucharilla. ¡Eso! Muy bien. Que moja toda la parte de arriba, ¿no? Sí, sí, lo que digamos que ya está. Toda la super... Que te olvides el gusto. Colocamos una película de tomate encima de la masa que hemos preparado antes, que haya fermentado. Y luego... ¡Eh! ¡Muy bien! Después, esto... El queso. Y luego... ¡Claro que se puede poner anche la mozzarella! Yo pongo este tipo de mozzarella, que después lo vede. Es que... Es queso... La compadreza es como esa de la mozzarella, ¿no? Es... ¿Vamos esparciendo toda la mozzarella o el queso con el raspador? Comunque, la pizza no se hace solo con la mozzarella, se puede hacer anche con el eh... con anche Roquefortli, ¿cómo se llama? El azul. El azul. El queso azul. El... El queso azul con la rúcula... ¡Ah! ¡Una pasada! El queso de Roquefortli tiene que estar de bueno. ¡Que una maravilla! Lo vamos expandiendo en toda la pizza, se va a quedarnos una pinta extraordinaria. ¿Cómo continuamos con otro... Un trozo más de queso? Con el raspador... ¡Esto es más práctico para mí! Porque la mozzarella debes quecharla, pues se pone a trozos... Soma, no lo so. Yo prefiero esto que la mozzarella, porque, repito, es un queso de una cualidad excepcional. Muy bien. Como colocamos el queso... ¡Ya está! Ok. Ahora, el hongo. Ahora se le pone... Los... 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 Los hongos. Los hongos. ¿Champiñones son? Champiñones. Se le va distribuyendo manera uniforme, por toda la... La precisión de la pizza. Ok. Ya está. Vemos con unas manos ya maestras, son capaces de hacerlo rápidamente. Sin ningún problema. Aquí estamos. Preparado. El aceite. Le echamos un poco de aceite por encima. Un poco alrededor, para que no queme más. Para que no se queme. Este puede destacar. Puede que la pizza lo chupa. Arriba. Arriba. La pizza la pasa. Lo chupa, ¿no? Ponemos el aceite por encima. Muy bien. Y... La sal. Y un poquito de sal. Y ahora, Johnny, finalmente se le echa la sal, ¿no? La sal. La sal. Después del aceite le echamos la sal. Porque claro que... El... Ya está. La sal por toda la pizza. Y nada. La cosa... Basilar. El... Orígano. No tiene pizza sin... Oríganos. Le ponemos después la sal y la oreja, ¿no? Gente, qué perfumo, hombre. De Mediterráneo. 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 Ya tiene la pinta genial. Preparamos el horno. Ahora encendemos el horno. Esperamos que se caliente un rato. Y... Vamos. Oye, que eso ya se destaca bien. Que prima no se destacaba bien. Para que no se pegue en la... Eh, porque... Porque duele un patré. Viene que ya empieza. Casi lista. proving la vía de las pinta. Tocas entrar.